muy buenos días a todos gente sean bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión vamos a tener la cuarta y última parte del curso para dibujar rostros en esta ocasión ya sólo como último ejemplo vamos a tener un retrato hecho a carboncillo que en este caso no va a ser hiperrealista vamos a hacer un retrato realismo figurativo para poder ver una técnica un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como les decía esta es la última parte y ya es lo último que nos queda por ver bien para este dibujo las únicas tres cosas que vamos a ocupar es un esfumino puede ser delgado de los más gruesos un lápiz de carboncillo cualquier tipo puede funcionar y el lápiz hv para poder hacer los bocetos si tienen un lápiz un poco más fino es mejor para que no tengan que borrar tantas líneas yo en este caso voy a usar el hv para que se alcance a ver otra cosa importante una hoja para que podamos tapar y no vayamos a manchar la hoja cuando estemos dibujando bien en esta altura del curso ya conocemos bien la estructura básica que tiene la cara el rectángulo dividido en tres segmentos y es lo que estoy haciendo aquí en este caso voy a realizar una cara tres cuartos por lo tanto si se fijan el lado derecho del rectángulo es más delgado que el lado izquierdo porque es el que se queda un poco más lejos a nosotros y por lo tanto las medidas van van cambiando y hacen que el lado derecho de la cara sea un poco más delgado que el lado izquierdo en este caso no me estoy deteniendo tanto en hacer medidas para la cara igual no no me interesa tanto que quede muy exacto el dibujo lo que queremos es hacer un retrato rápido y en este caso vamos a tratar de conseguir un realismo figurativo no como en otros casos que queríamos un realismo muy alto en esta ocasión vamos a hacer un poco de realismo no tan exacto por eso elegí el lápiz de carboncillo que se presta mucho para este tipo de retratos si se fijan ya no marque mucho las medidas para las partes de la cara más o menos lo estoy haciendo así a vista como lo veo en la fotografía sin pensarlo mucho como les decía en este caso ya una vez conociendo las medidas no nos interesa mucho que quede perfecto el retrato esto vendría a ser ya nuestra práctica final del curso como les comentaba al inicio esta ya es la última parte que va a corresponder al curso del rostro en el vídeo anterior si recuerdan hicimos un retrato de una mujer de modo realista y en este caso bueno nos faltaba hacer un retrato de hombre y por lo tanto es lo que vamos a hacer pero en lugar de usar los lápices de grafito ya les decía vamos a hacer con carboncillos una vez que ya tenemos listo el todo el boceto como siempre borramos las líneas que ya no nos sirven y aquí nada más nos quedaría empezar como siempre yo por ser zurdo empiezo con el ojo derecho obviamente para las personas que son diestras pues hay que empezar con el ojo izquierdo esto siempre lo hacemos así para no manchar el dibujo por ejemplo en el caso de ser zurdo empezamos todo el dibujo desde el lado derecho y así no vamos ensuciando al momento de recargar nuestra mano en la hoja como les decía si son diestros pues sería el revés se empieza desde el lado izquierdo para no manchar el dibujo en este caso por ser carboncillo si se fijan empezamos con líneas finas las vamos difuminando con el esfumino y después vamos realzando los tonos hay que tener mucho cuidado con el carboncillo porque como es muy fuerte si hacemos una línea mal va a ser muy difícil de borrar o igual si queremos hacer sombras y desde un inicio las hacemos muy fuertes pues después va a ser muy difícil corregirlas entonces vamos haciendo sombras un poco leves y las vamos oscureciendo donde veamos que le faltan se fijan aquí rompe un poco la regla de hacer primero el lado derecho de la cara pero siempre trato de dejarme un buen espacio desde donde mi mano pueda alcanzar a hacer todo el dibujo y no manchar en este caso el área que más voy a ocupar es la parte de la mejilla izquierda y un poco de la parte del pelo es de donde voy a ocupar estar deteniendo mi mano y por lo tanto pues eso lo voy a dejar al final para tratar de no manchar mi dibujo igual también si se fijan las zonas que son más oscuras no les pongo tanta atención y simplemente hago una línea completamente negra porque ya sé que debe ser muy oscura nos sirve empezar por los tonos más oscuros para tantear un poco del contraste que tenemos que dar entre las luces y las sombras también en este caso tomé una foto de una persona mayor para que veamos lo que va pasando cuando en la cara tenemos más arrugas que eso hasta el momento no lo habíamos realizado en ningún ejercicio el tener más arrugas va a hacer que la cara tenga diferentes expresiones y aparte tenemos que pensar de qué forma hacer cada arruga para que la cara tenga cierta coherencia si hacemos unas arrugas mal hechas pues lo único que vamos a hacer es que se vean como líneas y lo que queremos es que se noten realmente como lo que son yo personalmente casi nunca uso el carboncillo por lo mismo de que es muy muy difícil de no manchar el dibujo a mí pues es por lo que casi no me gusta usarlo pero la gente que lo usa mucho y lo sabe usar muy bien también consigue resultados excelentes ya que si se fijan el carboncillo nos puede dar un contraste muy alto por esta misma razón que puede generar contrastes muy altos pues simplemente con un solo lápiz podemos hacer todo un retrato yo por ejemplo cuando empecé a practicar diferentes técnicas me di cuenta que el efecto que logramos con el carboncillo lo podemos lograr con los lápices de grafito si les agregamos el bolígrafo por eso a mí me gusta mucho usar bolígrafo para dar los tonos completamente oscuros es una alternativa que podemos usar al carboncillo y es un poco más limpia no es tan difícil de trabajar generalmente cuando vamos empezando en el dibujo pues el carboncillo no es una muy buena opción porque nos va a quedar un dibujo muy sucio por eso siempre desde el inicio es recomendable los lápices de grafito pero bueno ya cuando tenemos cierto control del lápiz nos conviene empezar a investigar otro tipo de técnicas y bueno ya cuando nos queremos dedicar a hacer realismo muy alto pues si es una muy buena opción el carboncillo por los resultados que llega a tener en este caso bueno pueden notar que no es mi fuerte el carboncillo la verdad si me cuesta un poco de trabajo usarlo sobre todo en las zonas más finas ya que como la punta no es completamente un punto fino pues si se me dificulta un poco hacer las zonas más oscuras que deben ser muy delgadas pero por eso en este retrato lo hice un poco más figurativo que no sea completamente realista para tampoco entrar mucho en dificultades de ese estilo pues si se fijan el tono de la piel cuando usamos carboncillo se torna muy gris pero eso nos ayuda a que las zonas de luz resalten un poco más y no se nos hace tan difícil que se noten realmente las luces aparte otra cosa buena que tiene el carboncillo es que es muy rápido de poder finalizar un retrato muchas veces hasta en la mitad del tiempo que hacemos un retrato en lápiz podríamos hacer un retrato en carboncillo por las mismas propiedades que tiene podemos manejar toda la gama de tonos con un solo lápiz eso nos ayuda a trabajar mucho más rápido si se fijan ya se complica un poco llegar a las zonas que están dibujadas ya que no podemos recargar la mano yo en estos casos trato de usar el lápiz desde la orilla y dar unos toques muy leves para no hacer una línea muy oscura aquí en este caso por ejemplo en la parte de la ropa que es completamente negra no lleva mayor dificultad solo rayamos toda la hoja y ya después con el espumino emparejamos un poco una vez ya teniendo lista la cara pues la parte de la ropa se hace mucho más fácil y nos va a dar el contraste necesario para revisar errores en la cara en este caso yo ya le pude notar un error que al momento de dibujar la verdad no vi pero ya viendo aquí el video noté que el ojo derecho me quedó un poco más abierto que el izquierdo le cambia un poco la expresión a la cara y por lo mismo que les decía de que el carboncillo es muy difícil de borrar pues ya ahí no habría mucho que se pueda hacer por eso hay que tratar de hacer líneas leves y después irles aumentando el tono para no tener este tipo de dificultades igual bueno como les decía en este retrato pues no quería hacer algo muy largo y me tardé aproximadamente dos horas y media en hacerlo si se fijan no es un tiempo muy muy largo y para una buena demostración pues nos sirve bastante es solo un último repaso general de todo lo que estuvimos viendo en estos cursos ya nada más para terminar ahora que si se fijan estoy reacomodando un poco los tonos de los ojos para que resalten un poco más y también puse un poco de más oscuridad en las cejas pero si algo que les comentaba desde hace rato es que con el carboncillo si se complica un poco más hacer las líneas más finas entonces siempre tenemos que tratar de estarle sacando punta a lápiz cuando queramos hacer por ejemplo los cabellos de las cejas o las pestañas y que no nos vayan a quedar gruesas prácticamente aquí ya son unos cuantos detalles como les decía no queremos un nivel de realismo muy alto y para lo que queremos lograr esto ya es suficiente y aquí estoy ya prácticamente finalizándolo dando un poco más de contraste y prácticamente es todo y ya lo tendríamos listo bastante nos faltaría un poco más de sombras en la nariz y listo como pudieron ver es algo muy rápido de hacer y bueno ya con esto completaríamos lo que es el curso para aprender a dibujar rostros espero les haya gustado y les haya servido de mucho si no han visto alguno de los videos aquí en la descripción les voy a dejar los links a toda la serie para que puedan aprender desde lo más básico y también los invito a que en la pestaña comunidad respondan una encuesta que les dejé acerca de que vamos a seguir viendo en los siguientes videos yo por el momento me despido y bueno mi nombre es José Méndez yo aquí espero que todos los videos que he hecho les estén gustando y los invito a que se suscriban al canal para que puedan seguir viendo todo lo demás que vamos a estar trabajando gracias